Yo llego a chuparme el codo y la polla sin mover el cuello Vivian Dersen no llegaba a chuparse la polla y se puso un coño pa' olvidar su sueño Matar a vuestros dueños pronto, me compro vinilos buenos en Toronto Hay MCs, un poco, algo, medio y súper tontos Me como un salamillo, salamierda a todos y me pago en San Dios Hoy estoy ciego en Bangkok y ya es tarde Entro a un ping pong, chau, y me encuentro a tu madre Pero qué zorra y que notas, es la que más lejos llega con las pelotas De notas, muy deficiente, deficiente y necesita mejorar Mirad, yo no tengo liquidez, pero me da que os voy a liquidar Quitad del medio, en serio, empeño las joyas de la corona Y a Doña Peña fiel le pongo a currar y bien Limpiando el culo eternamente sucio y diarreico de la Montiel Contén tu horror, haz el favor, confiar en Dios es decir adiós a tu valor Al Dor, al Sir y a todos los Grimaldi Los pongo a currar de lunes a domingo en un Aldi Asesino estilo Garibaldi, vivo al día con seis cojones Estoy comiendo con Vivaldi una pizza, cinco estaciones Escuchando sus cuatro estaciones, tres, dos, uno y un cero Embalado tienes, así a sentirte importante observado ¿En verdad eso quieres? Pues cámbiate por el gran reloj que hay colgado en toda estación de trenes ¿Quiénes quieren jugar? ¿Quiénes me vienen a untar? Ejecutivos embutidos en trajetitos de mierda industrial Hablando solos, amo perdón, qué vulgar Que están hablando con sus socios por el auricular Cuidados bien, ¿por dónde vais? Porque la siguiente vez que os vea yo, nadie más volverá a veros jamás Pues bien, a no ser de que descubran mi filo en Nonfen Que no creo en quien piensa primero en el dinero y luego en el arte Si el dinero está en todas partes, Dios es el banquero de los gobernantes